Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos acá justo en la habitación donde dormimos con Mati Y les voy a mostrar más o menos un poco como quedó la casa Donde vamos a dormir, donde va a ser los estudios y demás Acá donde estamos ahora va a ser el estudio nuestro Acá va a estar la sala de estar Ahí está Tiaíto jugando Clash Royale Ahí está el Mati Mati está jugando Clash Royale duro Cuando estamos al pedo Estamos combinados hoy con Mati de arriba Sin pensarlo estamos los dos de rojito De amarillo y militar estoy Y esta va a ser nuestra real habitación Que ya tenemos todo acomodadito Todo, todo perfecto Vengo jugando y a la vez hablando Porque en realidad nuestra habitación donde íbamos a dormir Iba a ser la otra, donde estaba la cama Pero como va a ser el setup La cama la vamos a pasar para este lado Y esto sí que va a ser nuestra habitación Avis reportó y organizó todo guacho Esa es mi lama Bueno dale a uno A uno solo El que mete gana Bueno El que mete gana No, tramposa Bueno dale uno más, uno más Va Cubrite Es raro pegarle con las manos esta Con los jugadores estos son repisados Y viene Salaquipos Salaquipos Perdió 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 Yo sabía que le iba a ganar igual ¿Algún día Abby se va a enojar, se va a levantar como un dragón? Lo va a agarrar lateado Vamos a ir al centro a comprarle el peluchito de la cámara que usamos Creo que va acá Bueno, ya salimos, ya nos vamos ¿Cómo están los pibes? Muy frescos, ¿no? Eso que se ve en el techo es para la nieve Aprovechen bajada, aprovechen bajada El viento ya se siente, ¿no? No hay tanto viento hoy Ey, mirá, mirá la montaña Están prendiendo fuego también ¿Se están haciendo un asado o qué? ¿Vamos hasta el humo? ¿Ven que todas las casas tienen esos picos en los techos? Justo nos tocó un día Más o menos, que digamos que más o menos Más o menos, ¿eh? Pero está lindo Las nubes ahí, por ahí, ¿viste? Allá está el fuego ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Bueno amigo, hola barbudo Hola barbudito ¿Cómo va ese fuego? ¿De qué hablan? 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 Acá tranquilamente creo que puede haber una paránsula o una serpiente ¿Arañas? Pero estoy seguro que sí Entre estas piedras así seguramente que hay cosas Amigo ¡Ey! El Ghost El grafitero Ghost El reconocido grafitero Ghost Si no me equivoco Es ese Tiene el mismo diseño guacho ¿No conoces a Ghost? No Bueno, yo soy más de esa onda por eso Y acá vamos recorriendo un poco con el tibito y con el pibe ahí que está full sacando fotos ¿Qué vas a mirar Tiaguito? Sacamos Perdimos a Matías, entramos a un local y lo perdimos Bueno, creo que es acá, en esta tienda No, está cerrada Está cerrado What? Peluchito No ¿Cómo lo has estado pasando estos días en Andorra? Bastante chill, bastante bien Acá voy a tener que ir a la escuela Y bueno, todos ya vamos a arrancar nuestra rutina Yo por mi parte voy a arrancar la universidad Todavía no he averiguado así que si tienen una data déjenmela en los comentarios Mirá esa vaquita Bueno Vamos subiendo Encontramos otro argentino tomando mate ¿Cómo es tu nombre? Una vuelta Y Tiago a ver las preguntas que le estabas haciendo ¿Qué palabras son las palabras? Bueno son bastantes Podés empezar como buen día Buen día Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tienes muchas palabras Ahora no me sale Le estoy intimidando la cámara Aquí Matej es como decir aquí mismo En vez de decir esta dicen a que esta A que es a que esta Los números son iguales Son parecidos Hay algunas pequeñas diferencias Hay algunas pequeñas diferencias Por ejemplo el 8 Se dice WIT ¿Y estás trabajando acá? Trabajo en una hotelería ¿Te gusta Andorra? Sí, es re bonito O sea el nivel de vida La seguridad que hay Y esto Increíble ¿Cómo estás? ¿Se dice COMBATBA? COMBAT COMBAT Donde podemos ir Al día siguiente Bueno este día bajamos por otro lugar Y acá hay como una base No sé que hay ahí adentro Supongo que agua No sé bien Creo que es un tanque de agua Creo que es un tanque de agua Sí Y por acá al costado tenemos unas cabras Paradas Paradas No sé cómo pasaron hasta ahí No sé No le da vértigo Por lo que veo no le da vértigo el lugar Yo ahí estaría full cagado Y hay otra metida en los yuyos ahí comiendo Clave ¡Meeee! ¡Meeee! ¡Oh Dios! ¡Qué puta! ¡Muantas! Y mira la rata de las gremias Al revés de lo que veníamos haciendo Es más grande o que te vas más Sí Tardás más por ese camino que por el otro Es al revés Es al revés de lo que veníamos Acá es donde estaban prendiendo fuego ¡Las gallinitas! ¿Qué están comiendo ahí? ¡Pollitos! Ahí ladraba el perrito El pony El pony vaca Hoy es nuestro segundo día en el recorrido Así que hoy vamos a comprar el peluchito Ayer pasamos tarde y acá los lugares tipo 8 ya están cerrando y algunos antes Y luego se compró unas papas Sus favoritas Desde la peatonal se pueden ver las montañas ¡Qué lástima! No van a tener que comprar otro igual ¿Y cuánto vale esta? 659 Ok La cereza del postre Lamentablemente el modelo de la cámara esta no tiene peluchito Lo que nosotros no sabíamos era que este modelo no lo tiene Y de hecho el próximo que sigue nos dijo lo tiene Que le mejoraron el micrófono y tiene el peluchito y todo eso Así que... Nos dijo el chico que el modelo que sigue se vendió una locura en comparación a este que tenemos nosotros En algún momento la cambiaremos no tengo ni idea Misión? Fail Un fail más del montón Vinimos dos veces al cuete El sábado nos viene a buscar un amigo que vamos a ir a un lugar que no se bien donde es Pero bueno lo van a ver ustedes también con nosotros No sabemos a donde vamos a ir, no sabemos nada Oni-chan Kakashi Oni-chan Kakashi Bueno vamos a recorrer lo que queda y a casa Acá en Andorra hay un botón para que puedas activar lo que viene siendo la caminata del semáforo Para no frenar el tránsito Acá tenemos el playón de lo que viene siendo la escuela de Andorra Una de las escuelas de Andorra Fortificadas las columnas para que los chicos no se golpeen Parece un pelotero amigo Las oficinas y los salones están por debajo viste Encontramos un camino donde pasa el agua Miren que lindo, que lindo lugar para quedarse acá mirando Observando Ya estamos del otro lado, nosotros estábamos allá Y ahora estamos en un puente Ustedes se imaginan estar ahí en la ventana y tener abajo el agua que te pase así amigos Dejenle me gusta al video ¿Qué estás haciendo tío? Sacando fotos Y suscríbanse al canal para los 8 millones Suscríbanse Bueno vamos a despedir el video No Adiós Adiós viene un auto Vámonos de aquí Vamos no tío Adiós Adiós Adiós